Ah, buenas noches. Sí, sí. Sí, ya lo estamos viendo, maestro. Ya esta vez está muy bien. Sí. Todo tranquilo. ¿Cómo está? Esperamos que todos empiecen ya a conectar, maestro. Y pues ya, ahora que compartas la pantalla, ya verificamos que esté todo en orden para poder empezar. Ok. Puede ver mi presentación. Lo estamos viendo, lo estamos viendo a usted, maestro, en la, directamente en la cámara. Todavía no compartió la presentación. La presentación tiene que estar ahí ahora, lista. Sí, ahora sí, maestro. Ok. Ahora está todo bien. ¿Dejamos así o retorno? Está perfecto así, maestro. Entonces, vamos. Tenemos más algunos minutos, ¿no? Sí, maestro. Entonces, vamos a trabajar un poquito, ¿no? Está en un lugar muy bonito, maestro. Sí, sí. Oye, se está aquí para presentar. Aquí, para presentar la ciudad. Sí, se ve que es un lugar muy bonito, maestro. Ok. Entonces, voy ahora. ¿De hecho así o? ¿De hecho así o? Ok, perfecto. Sí, perfecto, maestro. Lo escuchamos perfectamente. Todavía llevamos, estamos como diez minutitos adelantados a la hora del inicio de la sesión. Pues, para que ya estamos probando que esté dando todo. Ok. Entonces, así, hacemos una pausa de cinco minutos y retorno. Sí, maestro. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias.